La Señora Piraña La Pareja de Copo Sardina Detrás de la música, behind the message, DJ Memo La Máxima Autoridad En este barco La Máxima Autoridad En la parte de arriba Ahí atrás de mis amigas, behind my friends Digan hola, sigo yo Atrás de ellas, behind them Está EL CAPITÁN A ver, a ver, a ver Oigan Él es el de de veras Hey guys, he's the real one Si no grita que hace mucho ruido por él Y viene a screamer Make a lot, a lot of noise for him Pues nunca regresamos I'll never come back Una vez más, once again EL CAPITÁN Oigan Creo que es la vergüenza Ok Y ellas son Mitipulación They are my crew Ok A ver Tengo una pregunta para ustedes Quien no ha cenado Who hasn't had dinner yet? Quien no ha cenado Quien no ha cenado Ya se acabo No A ver Los que no hayan cenado Pónganse de pie Who hasn't had dinner Please stand up Pónganse de pie Vengan aquí al centro Cambie el churrimido Vengan pa'ca Como ven Recuerden Luce el cubrebocas No la reduce el face mask Pónganse de pie Pónganse de pie Cambie el churrimido Aquí La cena Y esta casi Y esta casi Quien la agarra Quien la quiere agarrar? Vamos a hacer Apúrate para que venga Vamos a abrirla Apúrate Yo te ayudo Ustedes compranla Alguien de ustedes Ya sabes Alguien de ustedes Veinte Veinte En este momento Vegan aquí Como ven aquí Como? Si? La copia cuanto? Y van a seguir A mis piratas Follow my parents Con esto With this Vamos todos Aplausos 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Y esta línea va? Si, tenemos que bailar para que nos pase Si, nos tiene que pasar ahí A través de la comida A través de la comida Ok, todos juntos Mueve la cintura, salvador Por lo viviendo Si, si Si, nos vemos en el futuro Para ti Te levanta la mano Te levanto en la rueda Pogiendo la cintura La cintura, la cintura Te levanto en la rueda Te levanto en la rueda Aplaudiendo Clap, clap, clap Clap, clap, clap Clap, clap, clap Clap, 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 clap y quiero bailar junto muy bien amigos preparen sus tickets si todos con el ticket en la mano y pasamos de este lado por favor pasemos todos por nuestra cena vamos a ir a la mano con el ticket en la mano Rubi si no yo me había perdido y en un momento regresamos en un momento nos vamos a dejar con el DJ exclusivo de los 15 años de Rubi voy a dejar con el DJ pues DJ Memo ¿por qué venimos? Rubi como son bastantes no alcanzan los meseros 8 hola ¿como? el que está allá es el que agarra ¿como? es el que está allá con el que se agarra ah yo creo que tiene buena vista pero muy aburrido arriba si porque si se fijan con los de arriba no 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 es nada así que sí pero me acordé que arriba aquí vamos a hacer y falta la guerra todavía que se agarren y yo no me he fijado como quien dice mi modo pero el corazón roto es normal si no lo ves no se sintieron es que no y no aguantaban mis abdominales tanto porque si por favor por ti que te va a dar lo que te toca a vos agarraste carne va a probar entonces te va y te van a dar no dice se llama new york new york steak es un corte de new york es de los peoritos que hay supuestamente va pero el apoyo ya vi los platos sólo así bien voluptuoso bien rico carne pero está rico el pollo igual de rico todo eso qué rico por ejemplo hay otros bueno digamos que otros jóvenes que lo pueden dejar participar pero aquí no es que el problema sabe que es de que tienen que ir complaciendo a tanto americanos como hacen como los que hablan español entonces no sigue mucho el show porque porque tienen que entender también los que hablan pero es bonito que una línea tiene su línea obviamente si aquí sabores no viene mucho de nosotros somos afortunados de andar acá pero obviamente a mí no me gusta ver lugares así porque me pierden la pierden por ejemplo en aquella la vienda por bonito ok miren que bonito es mira vamos a ver miren ¡Gracias!